¡Largaron el premio Gaucha Divertida! Sale rápidamente a hacer la delantera. Número 1, W Pura Clase. Pequeña ventaja sobre el Saiz y Solano, que lo viene emparejando. Pasa a comandar a dos cuerpos. Viene avanzando al número 5, Rullar Song. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el Saiz y Solano. Cuerpo de ventaja sobre el número 1, W Pura Clase. Más abierto viene avanzando al 10, Francis Scott. Más abierto gana terreno el 13, Piranesi. La quinta posición para el número 5, Rullar Song. Pasan por la señal de los 1.200 metros, abandonando la recta de enfrente. Con el puntero el Saiz y Solano, manteniendo un cuerpo de ventaja sobre el 10, Francis Scott. Más abierto carga el número 13, Piranesi. Por los palos el número 1, W Pura Clase. Más abierto lo viene haciendo el 7, Delivery Chuck. En línea con el número 11, Don Lobo. Los participantes de la décima, boican el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el Saiz y Solano en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 10. Francis Scott. Más abierto carga el 13, Piranesi. En larga tropezada lo viene haciendo el número 11, Don Lobo. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el Saiz y Solano en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 10, Francis Scott. En larga tropezada el 13, Piranesi. Más abierto. Barre sueltamente busca la vanguardia. El número 11, Don Lobo. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Abierto domina el 11. Saca ventaja sobre el 13. En larga tropezada lo viene haciendo el 3. Pocos metros para el disco. Sin poner 11, Don Lobo. Con apreciables ventajas sobre el 3. Accion Seattle y cruzaron el disco.